En el panorama internacional ascienden a 15 de las personas fallecidas, 8 desaparecidas, más de un centenar de casas destruidas y millares de damnificados en Haití tras las intensas lluvias. Cesarina Ravelo con más en el resumen internacional de RNN. El Departamento de Protección Civil acordó en los datos preliminales que las lluvias golpearon cinco de los diez departamentos geográficos del empobrecido país, cuyas inundaciones provocaron miles de desplazamientos y graves daños en la agricultura en una nación arropada por el hambre. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, aseguró que su gobierno en combinación con instituciones nacionales e internacionales, está adoptando medidas para hacer frente a las necesidades urgentes del momento. Al menos 17 personas fallecidas y cinco siguen desaparecidas tras las fuertes lluvias al suroeste de China, provocando inundaciones y derrumbes de tierra en las provincias de Sichuan y Yunnan. Según los informes, en la zona se registraron fuertes lluvias durante dos días, provocando desbordamientos de los ríos y corrimiento de tierra. Un panorama sombrío se vive en Ecuador luego de doce horas continuas de lluvias, dejando al menos 11.750 personas afectadas por las inundaciones en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste de ese país, donde seis ríos de la región se desbordaron. Estas precipitaciones provocaron riadas que extendieron un amplio territorio, donde centenares de viviendas quedaron arropadas bajo el agua. Una persona muerta y cuatro heridos, incluido tres niños, tras un tiroteo registrado este domingo cerca de la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. El hecho se produjo cuando dos sospechosos siguieron el automóvil donde se desplazaban las víctimas, hasta llegar a un complejo de apartamentos, donde uno de los sujetos ametralló a las víctimas, dejando a una mujer asesinada, tres menores de entre ocho y once años y un hombre herido. Un tren de pasajeros chocó la mañana de este lunes con un camión cerca de la ciudad de Holosov, en República Checa, donde al menos diez personas resultaron heridas. Los vagones del tren se descarrilaron tras el impacto, que según el reporte preliminar, fue la falta de atención del chofer del camión, lo que provocó el accidente. El enviado especial del Vaticano, Cardenal Mateo Zupi, llegó a Ucrania este lunes en busca de un proceso de paz, informó la Santa Sede. La iniciativa del Vaticano tiene como objetivo escuchar a las autoridades ucranianas sobre las posibles vías para lograr la paz y apoyar gestos humanitarios que contribuyan a mitigar las tensiones. Es dejada en libertad una mujer conocida como la peor asesina en serie de Australia, acusada de asesinar a sus cuatro hijos. Calen Fallin, supuesta culpable de matar a sus vástagos, fue condenada a 40 años de prisión en el 2003 y reducidos posteriormente a 30 años y nunca admitió su culpa. Ahora una nueva investigación sobre la condena concluyó que las pruebas científicas del caso arrojan inocencia. Pero ya había cumplido 20 años de la condena y ahora fue dejada en libertad. En las internacionales, César Narravelo, RNN.